¿Cómo tocar la canción de Tu Camino y el Mío? Ojalá y les sirva y estamos tratando de subito las canciones que les pido. Gracias. Bien, la canción se encuentra, en la versión de Vicente Fernández, se encuentra en el tono de Mi Mayor. El video lo hicimos en el tono de Re Mayor, porque es donde más comúnmente se toca. Y, bueno, las notas de la trompeta serían, el tono para la trompeta sería Mi Mayor, entonces sería, las notas de la trompeta serían. Sol, Fa, Sol, Fa, 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 Mi, Fa, Mi, Re, Re, Do, Re, Do, Si, Si, La, Do, Si, Sol. La segunda trompeta sería, de la nota de Mi, Re, Mi, Re, 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 Do, Re, Do, Si, Si, La, Sol, Sol, Fa, La, Sol, Mi. Bien, el primer adorno entra casi justo con la voz, entran juntos, sería, Mi, Can, Tlant, 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 Un mon, Tlant, Un mon, Tlant, Un mon, Tlant. Donde hace un montón de recuerdos sin grato. Un mon, Mi, Re, Do, Si, Mi, Re, Do, Si, Mi, Mi, Fa, Mi, Do, La, Sol, La, Fa, 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 Mi, Re. La segunda trompeta sería Do, Si, La, Sol, Do, Si, La, Sol Voy a entrar a veces un poco más lento Do, Si, La, Sol, Do, Si, La, Sol Do, Do, Re, Do, La, Fa, Mi, Re, 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 Do, Si Bien, el siguiente adorno es muy sencillo es Tú te vas a buscar otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol La primer trompeta La segunda trompeta sería Si, Sol, Do, Si, Sol Bien, la primera trompeta sería Mi, 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 Fa, Sol, La, Si, Do Fa, Fa, Mi, Sol, La, Si, Do, Re, Mi Y la segunda trompeta sería De la nota de sostén Do, 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 Re, Mi, Fa, Sol, La, Re, 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 Sol Mi, Fa, Sol, La, Si, Sol Bien, ya Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero Y empieza la música otra vez Se repite la canción completa con los adornos Y entonces ya para el final sería Y en mis ojos el llanto sincero Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol Si, Do, Re, Mi Y la segunda trompeta sería Re, Do, Re, Do, Si, La, Sol Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Sol Y esa sería la canción de tu camino Y el mío en el tono de Re mayor Igual repasamos la escala Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi Y ojalá y les sirva Y ya estamos a sus órdenes Para tratar de subirte todas las canciones Gracias